Dobla un papel cuadrado por la mitad diagonalmente. Sé tan preciso como puedas. Desdobla el papel y pliégalo por la mitad a lo largo. Ábrelo y pliégalo por la mitad en la otra dirección. Ahora deberías tener una cruz y una línea diagonal. El siguiente pliegue es más complicado. Toma el papel así. Esta parte ha de estar aquí. Pliégala. Haz lo mismo en el otro lado. Ahora, pliega el lado hacia adentro, manteniendo la línea central. Hazlo con los cuatro lados hasta conseguir una forma de diamante. ¡Gracias! 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 Ahora viene el pliegue más complicado. Desdobla los últimos cuatro pliegues para obtener un cuadrado. Abre el cuadrado e introduce los lados hacia adentro. Así. Luego pliega el papel hacia atrás. Haz lo mismo con el otro lado. Ya tenemos la forma de diamante. Estira los lados hacia arriba para obtener las dos patas. Ahora toma este lado y pliégalo hacia el centro. Haz lo mismo con los otros tres lados, teniendo en cuenta la dirección. ¡Gracias! 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 Ahora deberías tener esta forma. Solo nos falta hacer la cabeza y la cola. Gira un cuarto y abre el centro. Pliega la pata hacia arriba Luego, pliega la punta de papel de nuevo hacia arriba Haz lo mismo con el otro lado Para hacer la cabeza y la cola Estira un poco en ambos lados Realiza un pliegue para la cabeza Para hacer que la grulla se sostenga en pie Añade un par de pliegues en la base Ahora solo te queda doblar hacia abajo las alas Ya está, ya tienes tu grulla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!